Mi homólogo de Perú se generó precisamente por esas coincidencias y esos puntos que tenemos que fortalecer. ¿Qué encontramos? Que hoy en día muchos países regionales vienen dando algunas oportunidades, algunas herramientas para poder regularizar la situación migratoria de los venezolanos en los diferentes países de la región. Eso es positivo, precisamente esa flexibilización, esa apertura que están dando los países a este fenómeno migratorio que no es de responsabilidad ni de Perú ni de Colombia, pero sí estamos llamados a atenderlo y no solamente estos dos países, todos los países regionales. Entonces, ¿qué encontramos? Que estos beneficios, por ejemplo el PEP, el Permiso Especial de Permanencia, la TNF, la Tarjeta de Seguridad Proteriza, en el caso de Perú, el PTP, Permiso Temporal de Permanencia, en otros países se distribuyeron unas visas especiales democráticas, etcétera, pues encontramos que hay muchos ciudadanos venezolanos que están solicitando los diferentes beneficios en diferentes países, quitándole la posibilidad igualmente a otros venezolanos que hubieran podido utilizar esos cubos. Eso por un lado. Por otro lado, existe también un aspecto muy importante en materia de salud, atenciones en salud que no solamente Colombia está haciendo, sino los demás países de la región. Esta información es importante compartirla con todos los países. Igualmente en materia de seguridad, si bien es cierto, los países vienen siendo flexibles en el otorgamiento de herramientas de regularización migratoria, lo que queremos todos los países receptores es que sea una migración positiva, que sea una migración que se involucre, que se incorpore a la vida productiva de los países, no que vaya a delinquir a otros países. Entonces, compartir igualmente esa información es bien importante. Aquí no estamos estigmatizando a ninguna población. Aquí lo que queremos generar es un orden y una seguridad, no solamente para los países receptores de esta migración, sino igualmente para los propios migrantes que están llegando a todos los lugares. Queremos ordenar este fenómeno, queremos darle la oportunidad a estas personas que están saliendo de su país por física necesidad, pero la forma de hacerlo es de manera ordenada y que todos los países receptores puedan contar con las herramientas para poder involucrar, para poder incorporar esta población a la vida productiva de todos los países. Es por ello que la implementación, digamos, una de las tareas, de los compromisos que quedaron el día de hoy entre Perú y Colombia es la creación de una base de datos. Una base de datos que va a generar esta información que les hemos mencionado tanto el doctor Eduardo como el suscrito para poder atender este fenómeno de la mejor manera. En la medida en que tengamos identificada la población, en esta misma medida podremos implementar mecanismos de incorporación regionales. Y sabemos cuántos están en Perú, cuántos están en Colombia. La idea es invitar también a los demás países que están siendo receptores de esta migración para que se unan a estas iniciativas en beneficio de todos. Hemos aprendido también, y lo vimos en el transcurso de la reunión, que esta clase de fenómenos no se puede trabajar de manera individual por cada uno de los países. Estas decisiones individuales pueden generar que se implemente más la migración en un lugar que en otro o que se genere una migración irregular. Entonces, queremos generar unos principios básicos, unas ideas básicas para poder atender este fenómeno migratorio de manera regional y de la mejor manera. Y uno de los aspectos fundamentales es que las autoridades cuenten con información, información de todas y cada una de estas personas para poder organizar este fenómeno migratorio que cada día, como lo estamos viendo, está creciendo. Aquí no podemos decirnos mentiras. El fenómeno migratorio, las políticas de expulsión del señor Maduro lo que están generando es una migración regional grande. En la medida en que se acaben las posibilidades en Colombia van a empezar a llegar a otros países. En la medida en que lleguen a otros países y se acaben van a seguir llegando a otros países. Y estamos hablando de un país de casi 30 millones de habitantes que claramente con esa idea que se tiene van a seguir saliendo de su país. Tenemos que huirnos los países regionales, tenemos que contar con el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo financiero. Sí, tiene unos costos muy altos. Esa fue otra de las coincidencias que encontramos. El apoyo financiero internacional es fundamental. No hay país en el mundo que pueda atender ilimitadamente este tipo de fenómenos migratorios. Ningún país del mundo. Entonces, si no contamos con el apoyo internacional igualmente en materia financiera, esta es una tarea muy importante.